La Fiscalía de Venezuela recogió las fotografías del estudiante venezolano que fue expulsado de Colombia porque andaba buscando armas para buscar entre ellas cualquier relación con el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien cumple su segunda noche en la cárcel. Carlos Cárdenas. Carolina, la hija de Ledesma asegura que él sí tenía una relación política con el estudiante que alguna vez estuvo en huelga de hambre, pero dice que eso no significa que participaba con él en un complot contra el presidente Maduro. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, fue capturado por agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela porque supuestamente planeó un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Según la Fiscalía, el alcalde es acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir y fue detenido por sus vínculos con Gabriel Valles y Loren Enrique Gómez Salle, los estudiantes venezolanos que el pasado mes de septiembre fueron expulsados de Colombia por razones de seguridad nacional. La Fiscalía de Venezuela recopiló entre sus pruebas estas fotos tomadas en 2011 durante la campaña de Ledesma por su reelección a la alcaldía de Caracas y estas otras durante su campaña a la presidencia cuando se enfrentó a Hugo Chávez. La Fiscalía tiene además docenas de imágenes de Antonio Ledesma haciendo proselitismo político en compañía de Salle, quien está capturado porque supuestamente planeó atentados terroristas en su país. En sus cuentas de Facebook, Loren Salle tenía fotografías en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá a 50 metros de la Central de Inteligencia del Ejército, también junto a soldados y generales del Ejército en ceremonias. Y un archivo del pasado 15 de junio en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela, anunciando que coordinaron el paso de personas para votar en Colombia a favor de Óscar Iván Zuruaga en las pasadas elecciones. Las relaciones de Ledesma con Salle lo tienen en la cárcel. Fotos con Loren Salle tienen cantidad, cientos de venezolanos, porque él asumió una postura de liderazgo. Eso no puede ser jamás una prueba. Que él haya sido, o Loren Salle se haya referido a él en un momento determinado, un video, bueno, eso ya creo que es un punto a tratar directamente con Loren Salle. Dice que no le extrañaría que Maduro ordenara presionar a Loren Salle para declarar contra su padre. Hay presuntas torturas, para usar el término aprobado por el régimen, para tratar de que lo doblegara a muchos jóvenes. También agradecerán manifestaciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos contra la captura del alcalde Ledesma.